Hola a todos, yo me llamo Coral, estudié Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hice mi tesis de Licenciatura y de Maestría en el Laboratorio de Origen de la Vida, el cual está a cargo del Dr. Antonio Lascano. Será un placer responder a tus preguntas. Hola, mi nombre es Olga, tengo 10 años y ante esta pandemia del coronavirus, quisiera preguntarle a un experto si es conveniente hacer un cubrebocas casero y qué tipo de tela debo utilizar para protegerme. Hola Olga, hay mucha gente que tiene tu misma duda. Si sales a la calle, sí es conveniente utilizar un cubrebocas para disminuir la probabilidad de contagio. Debido a que los cubrebocas quirúrgicos y los N95 debemos dejarlos para el uso del personal médico, sí se recomienda el uso de un cubrebocas casero. Y la tela que se ha recomendado es el algodón. De hecho, puedes hasta reciclar una playera que ya no utilices. Lo que sí es muy importante es que laves el cubrebocas cada vez que lo utilices, que te lo pongas cubriendo nariz y boca y sobre todo saber que no estás completamente protegido cuando te lo pones. Es decir, tienes que seguir utilizando las otras medidas, como la sana distancia, el uso de gel basado en alcohol, lavarse las manos frecuentemente y muy importante no tocarse la cara. ¡Hola! Estás en el canal oficial de Once Niñas y Niños. Dile a tus papás que se suscriban para que disfrutes de canciones y series. Recuerda que en nuestra página de Internet tenemos juegos y muchas sorpresas más para ti. Sí, la dirección es www.onceninasyninos.tv ¡Nos vemos! ¡Ah, otro video está por comenzar! ¡En 3, 2, 1!